Y también el gobernador del departamento de Arauca se pronunció, estuvo allí, hizo la socialización, le hizo un llamado muy respetuoso al contratista para que contrate el personal de esta urbanización. Son más de 5 mil millones de pesos que se invierten, que se está esperando la licencia de construcción, que esta semana ya queda lista para que inicien los trabajos y que estarán muy atentos hacerle el seguimiento para que se cumpla con los compromisos pactados con la comunidad para que allí se genere empleo en esta comuna número 3 en la capital del departamento de Arauca. Willington Rodríguez, gobernador de Arauca, habló sobre esta importante obra que inicia y que le cambiará la cara a Laureles II del municipio de Arauca. Un proyecto de urbanismo por un poco más de 5 mil millones de pesos que va a mejorar las condiciones de vida de este complejo habitacional de más de 370 familias, 370 viviendas que hoy se encuentran en unas condiciones deplorables por el barrial en el que viven y que gracias a este proyecto se van a mejorar estas condiciones, va a haber un escenario deportivo. Es decir, esto es una inversión que contribuye a mejorar las condiciones de vida, no solamente de quienes habitan el sector de Laureles, sino de los sectores vecinos como Sabanales, Alto de la Sabana y Villa María. Con esto, en conjunto con la administración departamental, contribuimos a mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes en el municipio de Arauca. Este proyecto viene prácticamente cuando usted era diputado, también estaba como gobernador de José Facundo Castillo. Así es, recordemos que estas 370 viviendas fueron construidas gracias al gobernador electo de los araucanos, José Facundo Castillo Cisneros, y que este proyecto de urbanismo se venía pidiendo por las comunidades de hace mucho rato. Cuando llegamos a la administración departamental, lo que hicimos es darle impulso, a firmar el decreto que apropiaba los recursos del bienio 2023-2024, y hoy gracias a Dios ya estamos socializando el inicio de la ejecución de esta importante obra en el municipio de Arauca, en el complejo habitacional de Laureles. ¿Cuántos son los recursos beneficianos? Son alrededor de 2.500 personas beneficiadas, más de 1.000 solamente de Laureles, y 1.500 de los sectores aledaños, y esto va a contribuir a mejorar, no solamente de los sectores aledaños, sino de todo el municipio de Arauca. Gobernador, la comunidad ha solicitado que la mano de obra sea del sector. ¿Cómo van a trabajar con el contratista? Siempre hemos dicho que la mejor forma de generar oportunidades es a través de proyectos de inversión que se hagan en el territorio, y no podemos permitir que esas inversiones que se hagan en cada uno de los sectores se lleven mano de obra de otros sectores. Le hemos exigido al contratista que la mano de obra calificada y no calificada, que se vincule para la ejecución de esta obra, pues que sea del mismo sector, y con eso contribuyamos a mejorar y dinamizar la economía de los habitantes. Wilmington Rodríguez, gobernador del departamento de Arauca, hablando sobre este importante proyecto de Laureles II, el mejoramiento y la pavimentación, todo lo que tiene que ver el espacio público de esta urbanización, porque en época de invierno es intransitable. Lo que tiene que ver el espacio público de Laureles II, Gracias.